Muy buenas, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo del Zelda Breath of the Wild. En el título ya está puesto, supongo, Barrudania y tal, y es básicamente porque este capítulo me voy a dedicar únicamente a hacer el puzzle este de Barrudania, ¿vale? De la bestia divina. El capítulo anterior, pues, llegamos aquí, ¿vale? A la zona Goron y todo el rollo. Y antes de llegar a la bestia, tuvimos que hacer una pequeña pruebecita para, bueno, pues para llegar hasta aquí. Todo eso ya está hecho en el capítulo anterior, si os interesa, ir a verlo y ya está, ¿vale? Que sepáis que, bueno, todas las bestias, hay cuatro, esta es la primera, el orden en el que hago lo de las bestias no lo estoy haciendo aleatorio, las estoy haciendo de más fáciles a más difíciles, ¿vale? Esta sin ningún tipo de dudas, para mí, vaya, es la más fácil de todas las bestias. Entonces, bueno, todas son así, ¿vale? Son muy grandes, tienes que hacer un puzzle en ellas. ¡Oh, mierda, no llevan torcha! Ah, bueno, seguro que dentro hay una. Vale, y bueno, pues nada más, básicamente eso, ¿vale? Vamos haciendo las pruebecitas y tal, y poco más. Entonces, cuando terminemos este vídeo, este va a ser sólo esto, ¿vale? Les voy a enseñar el puzzle de esta bestia y terminaremos... Quitándole el conjuro de Ganon. Y después ya, en el siguiente capítulo, nos iremos a otra aldea y continuaremos, pues como hemos hecho con el anterior vídeo, ¿vale? Vale, veremos otra aldea y todo el rollo. ¡Wow! Bueno, fijaros. Estas cosas que veis aquí es, digamos, la esencia de Ganon. Esto es de lo que ha impregnado a todas las bestias. Esto se adhiere a las máquinas y a todo esto y lo posee. Y bueno, pues aquí se forman en modo como de espectro, digamos, el ojo este. Básicamente, hay que meterlos un zambombazo al ojo de Sauron este. Y se acaba la maldición. Y ya está. Aquí creo que viene una antorcha, ¿no? No, no, pero me serviría como antorcha. Total, es un mazo poco, esto es de madera. Pero, que sí, que sí, que yo recuerdo que por aquí tenía que haber una antorcha. Incluso con duración más, creo. ¿Veis? Ah, no, con alcance. ¿No me deja? Pues no, no, sí, sí, espérate. Voy a tirar el martillo. Ya os digo, el puzzle de esta bestia es bastante sencillote. Ahora, con las otras... Se pasan un pelín. Vamos a ver. Tampoco recuerdo... No lo estoy haciendo con guía, ¿eh? Yo, todas las bestias, excepto una, me las pasé todas sin guía. Y... Bueno, pues ahora voy a hacer, pues lo mismo, las haré sin guía porque no es necesario realmente. Además ya he hecho una primera pasada. Ya sé más o menos cómo se pueden hacer. Pero... Si es verdad que en aquella que me costó la primera vez... Es tan, tan, tan compleja que incluso la volveré a hacer con guía. Para no perder tiempo, ¿sabéis? Para esta no es necesaria, o sea que no... No voy a utilizar guía en absoluto, pero... Si veo que me hace falta en alguna ocasión, oye... Uso guía, ya toma por culo, ¿sabéis? El tiempo es oro. O en mi caso son gigas. Que es igual de preocupante. Porque luego... Me cago patas para abajo cada vez que tengo que renderizar los putos vídeos. Un vídeo de una hora, tardo como... Mínimo cinco horas. Mínimo. Mínimo, ¿eh? Mínimo. O sea, mínimo. ¿Vosotros sabéis lo que está en el ordenador ahí encendió cinco horas con el procesador al cien por cien trabajando? Y no poder hacer nada más. ¿Qué ver ese puto vídeo ahí haciéndose? Porque claro, si le quito un núcleo del procesador para... Para yo que sé, para poder hacer otras cositas de mientras yo... Pues... Entonces ya no dura cinco horas el vídeo. Dura... Ocho. ¿Sabéis? O sea que... Ese es muy guay esto. Y oye, si dijeras... Oh tío, es que te ganas la vida de esto. Dices, pues de puta madre. Editaría los vídeos y que duraran veinticuatro horas si hace falta renderizándose. Pero es que no es el caso, ¿sabéis? Pero bueno, es lo que hay. Bueno, esto nos va... En la piedra Sheikah nos va a poner un mapa del interior de la bestia. Y vamos a poder... Controlarla. O sea, mola un montón. Cada bestia tiene... Un... Un especie de, digamos, puzzle. En el que podemos toquetear su... El interior de la máquina y tal. Y pues... Yo que sé, tío. De eso que lo amo. Esta como veis es súper sencilla. Solo tiene dos puntos. Para desplazarla. Hay otras bestias que... Es exageradísimo. Vienen el mapa de la bestia divina. Cada punto que brilla... Es un terminal... Que controla a Rudania. Tienes que activarlos todos... Para recuperar a la bestia divina. Tú puedes, Zagal. Ahora... Vamos a ver... ¿Dónde está ese ojito? Que he visto por ahí un ojete. Onda, mira. Ahí hay otro. Uy. A ese me parece que no voy a poder llegar. Opa. Ya ha llegado. Vale. Perfecto. Eh... Bien. Ahora tenemos que ir... Moviendo a la maquinita. Para que por ejemplo... ¿Veis este terminal de aquí? Pues... Se tiene que poner... Horizontal. En vez de... Bueno, ya está puesto en horizontal. Tengo que ponerlo en vertical. Para poder ponerme al lado suyo. Y tocarlo. Y pues ya está. Así que tenemos que hacer que... Rudania... Se mueva un poquito. Pero antes de eso... Antes de eso... Eh... Bombitas explosivas. Bueno. Ese petardeo que sepáis que lo he visto yo igual que vosotros, eh. O sea... Madre mía. Bueno. Primer terminal. Primero de cuatro creo que son. Te faltan cuatro terminales. Hostia, pues no. Había cinco. Hay un montón. Vale, a ver. Eso de ahí... ¿Cómo era? No sé. Ah, pero no... No sirve de nada tocarlo ahora todavía. Vale. Vamos a mover a... A la bestia. A ver cómo era. Así. Y le damos a... ¿Cómo se hacía? Sensor, no. Vale, ahora. Ahí está. Mirad cómo se mueve la bestia. Vale, perfecto. Ahora me faltan tres. Uno de ellos... Lo tengo que utilizar... Lo tengo que hacer desde fuera. Que de hecho... A ver, un segundito. Déjame mirar. Ahí a la derecha. Y los otros... Está uno abajo. El de abajo lo tengo que hacerlo desde fuera también. Ese que está a la derecha... Pues es de fuera, básicamente. Y ese que está ahí enfrente, ¿cuál es? A ver. Tiro, tiro, tiro. Está mucho más lejos. Está en la cola, pero... Tengo que acceder desde fuera, ¿verdad? Probablemente sí. Vamos a girar otra vez a la máquina. Voy a aprovechar para coger este cofre primero. Vale. Ahí hay un ojete. A ver si puedo saltar. Y... Bien. No, cuidado. La flecha. Vale. Uno cambia la onda. Ponte... Ancestrales. También se encendian las ancestrales. ¿Desde cuándo? Vale. Necesitaría una llama. ¿Me sirve esta? Yo creo que... No, ¿verdad? No, no, no. Necesito una llama azul. Bueno, el rollo de los cofres... Eh... Esto es la única vez, ¿vale? Que... Podéis... Estar haciendo esta prueba de la máquina. Por lo tanto... Solo tenéis una oportunidad para coger estos cofres. Eh... Una de dos. Si os interesa mucho... Pues... Fijaros bien dónde están. Y buscarlos todos. Y no os vayáis hasta que no os aseguréis de que más o menos habéis visto toda la zona. Y decís... Hostia, pues ya... Yo creo que ya no hay más cofres. Eh... A mí... Esta pasada me da igual realmente, ¿vale? Porque los cofres de las... De las bestias... No hay nada que no puedas conseguir fuera. ¿Vale? Sí. Son objetos... Por lo general son objetos interesantes. Bastante fuertes y tal. Como ese núcleo ancestral que acabo de conseguir. Ese objeto es bastante interesante. Pero... Pero ya está. ¿Vale? Tampoco... Tampoco para que te estés comiendo la cabeza ahí a tope. Vale. A ver si me dejan coger la llama desde aquí. Ah, sí, sí. Lo que decía. Los dos núcleos que tal... Que me quedan... Se consiguen desde... Desde este mismo punto, creo. Si no recuerdo mal. A ver. Que te mueras. Vale. Ha bajado la pedrola. Vale. Un segundito. Voy hasta el fondo. Y esto... Ahora me interesa... ¿Qué? Gires. Y que tú... Que tú te mantengas bien arriba. Muy bien. Pues ya estaría. Vale. Solo me queda una prueba. Ah, ya me acuerdo cuál es. Tenía que disparar por una puerta. Un... Con mi flecha. Tenía que disparar con la flecha hacia... Un agujerito que hay en una puerta. Aquí a la derecha, creo. Mira, mira. Es aquí. Ah, no. Eh... Incendiarla. Ahí está. Bueno, pues ya está. Esto, aparte de aquí, ya es sencillo. Ahora ya hemos hecho a Rudania. La prueba de Rudania. Toda enterita. Quizás me dejo algún cofrecillo por ahí. Pero tampoco es nada del otro mundo. Y ahora nos faltará por hacer una cosa más. Que aún no os voy a desvelar lo que es. Pues más que nada para que... Para no chafaros la sorpresa. Pero bueno. Que todo lo complicado ya está hecho. Vaya. ¿Hay algún cofre aquí dentro? ¿Por casualidad? No, ¿verdad? A ver. Cofre. Ahí está. ¡Has activado todos los terminales! Ahora solo tienes que poner en marcha la unidad central y listo. Échale un vistazo al mapa y verás un punto grande que brilla. Dirígete hacia él. ¡Céntrate, Zagal! Por si no lo sabéis. Que no es que os trate de tontos ni nada. Pero quizás alguien no sabe lo que quiere decir Zagal. Lo digo porque yo en Cataluña, que es de donde soy yo. Zagal no se dice en ningún sitio. Sin embargo, cuando iba a veranear a Jaén todos los años. Allí la gente sí que dice Zagal. Zagal, por si alguien no lo sabe, ¿vale? Porque puede que haya alguien que no lo sepa. Zagal quiere decir chaval. Es como decir chaval o chico. Un Zagal es un chaval, un niño. Y bueno, pues así nos llama este Zagal todo el rato. Vale, pues nada. Vamos a activar esto. Antes de nada, os recomiendo que guardéis. Antes de tocar esta cosa. Vamos a activar esto. Ganon creó ese monstruo. Hace cien años consiguió derrotarme. Pero seguro que no tiene nada que hacer contra ti. Dale su merecido Zagal. No pierdas de vista su espada. Bueno, este... En concreto no es muy difícil. Vamos a ver si... Bueno, a ver. Claro, las armas que tengo yo aquí son un poco chetadillas, ¿no? Quizás esta es una espada que... Incluso esta también está muy chetada para enfrentarme a este jefe. Le quito bastante vida. Pero bueno. Ay, joder. A ver si yo que sé... 30, 52... Bueno, esta por ejemplo la podría haber conseguido tranquilamente antes de venir a por este pavo. Así que tampoco es muy falso jugar con esta espada, ¿eh? Pero bueno. A ver lo que le quita. Joder, ¿veis? Le quita un montón. Como tengo hadas me da igual que me pegue. La parte difícil de este tío viene después. ¿Vale? Justo después. ¡Uy! Ay, qué bien. Cómo... Cómo se bogea. Vale, cuando le quite la mitad de la vida... Este tío se pondrá en modo... Ahí está. Pero ¿por qué te bogeas? Y ahora recuerdo que te tira... Es posible que te tire... Eso, las bolas de lava y todo eso. Sí, y entonces las tengo que devolver. Creo que no las puedo parar, ¿no? Entonces las tengo que enviar por narices con el escudo. Por si acaso me voy a poner una espadita ya. Ah, no lo he hecho bien. ¡Uy! Me he quedado sin escudo, ¿qué dices? Bueno, vale. Nada. Es así como lo tenéis que hacer, ¿vale? Simplemente cogeis el escudo... ¡Pum! Y se lo rebotáis. No es la única forma de hacerlo, obviamente. Porque si fuera la única forma... Y venís sin escudo... Entonces, ¿qué haces? ¿Te come los mocos? No. Con el arco también podéis ir disparándole. Lo que pasa es que le quitaríais poquito, supongo. Voy a probar a ver si atacando puedo hacerlo. No. No, atacando no sirve. Bueno, la forma con la que yo lo hice... No sé si hay alguna otra forma de hacerlo, ¿vale? Pero la forma con la que yo lo hice... Era con el escudo. Pillas el escudo, le das a que rebote... El cohete ese, la bola... Y aparte de quitarle un buen trozo de vida... Lo dejas aturdido, con lo que te puedes acercar y hacer pa, pa, pa... Y vamos... Le calientas la cara. Hazle tragar una buena bomba. Espérate. ¿Me van a explotar en la cara o no? Sí, sí me explotan en la cara, entonces... Vale, vamos a intentar hacer algo con las bombas. ¡Hostia! ¡Hostia, tío, bien! ¡Joder! ¿Era tan sencillo? ¿En serio? ¿Era tan sencillo? Solo tirándole una puta bomba. No me lo puedo creer, chaval. Pues yo lo hice mil veces más complicado. Me he tirado la última vez. Yo hice lo de... ¡Uy! ¡Ah! Yo hice lo de... Lo de con un escudo... Le rebotaba la pelota en toda la cara y ya está. Pero bueno, es mucho más sencillo de lo que pensaba, desde luego. Bueno, muérete ya. Me han tocado los huevos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Lo has logrado, Zagar! Gracias a ti, mi espíritu está en libertad. Estoy en deuda contigo. También te debo... una disculpa. No fui capaz de proteger Hyrule en su momento. Y encima dejé la responsabilidad sobre tus hombros. En todo caso, Rudania parece haber vuelto a la normalidad. Al fin seremos capaces de acabar lo que empezamos hace ya cien años. Pondré a la bestia en posición para que sea más fácil apuntar al impresentable de Ganon. Ya verás lo que tengo preparado para cuando te enfrentes a él dentro del castillo. Me gustaría entregarte mi poder. El escudo de Daru. Ahora que no soy más que un espíritu, todo este poder no me sirve de mucho. ¡Espero que les ha despartido! ¡Ah! 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 Y que no se te olvide. En lo sucesivo, mi poder protector te acompañará vayas donde vayas. Ahora debo ponerme en marcha. Cuida de la princesa por mí. ¡No! 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 Lo sabía, pensé que tenía que llevar el set completo Qué feo, tío Nos tendrían que obligar a llevar el set completo Si no, qué gracia tiene ¿Te imaginas? Voy ahí súper hortera Mira, me voy a poner Yo qué sé Este pantalón Con esta camiseta Qué feo Y este casco No, porque casco también pega un poco Ah, que por cierto, que no os lo he enseñado Es el traje de lo... Ancestral El atuendo ancestral Igual que tengo las armas Que os he enseñado ya antes También tengo el atuendo Pero no lo voy a utilizar todavía Sería demasiado cheto Ah, bueno, y fijaros Como ya os he dicho antes Esta es la mascarita de... Lo siento, realmente se me ha olvidado Os lo quería haber enseñado durante todo este vídeo Mientras hacía todas las pruebas de Barrudania Quería ir con la máscara puesta Pero se me ha olvidado En las otras bestias ya iré con sus máscaras respectivas ¿Veis? Aquí tengo la de Barruta Aquí tengo la de Bamedo Y la de Vanavoris Que por cierto Esta de aquí, Vanavoris Es la más complicada de todas Las bestias Para mí, eh A mí se me hizo ultra complicada Vanavoris Esta de aquí Bamedo Es junto a Barrudania Es la más fácil Que será la próxima que haremos ¿Vale? En el siguiente capítulo Y después irá esta Barruta Y por último Pues como ya os he dicho Vanavoris Que es la más difícil de todas En el capítulo Hemos hecho esta Y bueno Ah, otro atuendo Que acabáis de ver Como he puesto el pantaloncillo Es este de aquí Que es un traje También bastante interesante Se consigue Menos el casco El torso Y las piernas Se consiguen En unos santuarios No os voy a decir cuál Buscarlo por Google Si os interesa Y la La máscara Se consigue Con una misión secundaria Súper sencilla Pero Supongo que la dificultad Está en encontrar La persona que te da la misión ¿No? Es una chica Que está en una posada Pero bueno Entonces pues nada Oye Solo con un atuendo Nos dejan ya sobrevivir A estas temperaturas No tenía ni idea En fin Youtuberos Barrudania Terminada Vamos a hablar ahora con Bueno, espérate Me voy a vestir en condiciones Vamos a terminar El capítulo ya hablando con Con todo el mundo Coño Con el Yunoboro Y con el Con el jefe de la tribu Y hasta ahí terminamos el capítulo Y ya no hará falta Que volvamos aquí Para nada más A menos que queramos Hacer cosas secundarias ¿Vale? Oye Tengo que darte las gracias Por haberme calmado Subido a Rudania No tengo ni idea De lo que has hecho Dentro de Rudania Pero parece que Se ha calmado Oye Hace solo un momentito He visto a Daruk Subido a Rudania ¿Crees que sería Un gorospejismo? En el fondo me da igual Me ha dado un montón De fuerzas Para ser más valiente Ah si El jefe ha dicho Que Que te llevase Ante él Las órdenes del jefe Hay que aceptarlas siempre Así que Venga Vamos Yo quiero rodar igual Yo no puedo rodar así Tío Que morro Ah Y por cierto Este es el poder Que nos ha dado ¿Veis? Simplemente Cuando vayamos a bloquear Con cualquier escudo Incluso si no Si no tenemos escudo Bloqueas igual ¿Vale? Y esto creo que absorbe Todo el daño ¿Eh? No estoy seguro Pero creo que absorbe Todo el daño Que te den Pero como veis Allá arriba A la izquierda Solo son tres veces Luego se tiene que recargar Anda Te quería verte Yonoboro me ha contado todo Me dijo que le habías dado Su merecido a Rudania Es todo un logro Qué mala suerte Al fin Que me había pasado El dolor de la espalda Así que estaba a punto De ir a por Rudania Ahora los otros Goron Se van a pensar Que estaba fingiendo el dolor Para Eludir mis responsabilidades Como jefe Todo es tu culpa En fin Lo importante es que Yonoboro Parece haber espabilado Al fin Y todo gracias a ti Por haberte Por Pero basta de guasa Fíjate en esto Parece que la bestia A Rudania Se ha tranquilizado De forma definitiva Por fin Podremos reanudar Las excavaciones Para extraer mineral De la zona de la montaña De la muerte Ay Que me despisto De darte las gracias Si así lo deseas Puedes quedarte el tesoro Que está en mi casa Una vez perteneció A Daruk Así que estoy seguro De que te vendrá De maravilla No obstante Como Iliano que eres Lo más probable Es que ya lo sepas Pero Al parecer Hace cien años El elegido Iliano Poseía la famosa Espada destructora Del mal Quizás deberías Tratar de hallarla Si Podría tratar de hallarla Y ya puedo Sacarla de su sitio Porque Con la Con el corazoncito De vida Que nos han dado En este capítulo Ya tengo los trece Así que ya puedo Sacar la espada De donde está Pero Bueno Ya veremos El tesoro es este A ver Voy a quitarme Esto Y ahí está Sólida arma De dos manos Que en su día Blandió Daruk El elegido Goron Dado que su diseño Especialmente Dado que se diseño Especialmente Para él No resulta muy manejable Para los Ilianos Si pero tiene 60 de daño O sea te cagas Ahí está Se parece mucho Al machacarrocas Pero no es el machacarrocas Esto hace bastante Más daño Pero el movimiento Es el mismo Zas Hace exactamente lo mismo Yo lo que hago Es como A ver Las armas Se pueden volver a reconstruir En otro momento ¿Vale? Pero tienes que venir aquí Con otros ítems Y tal Y que queréis que os diga A mi me da pereza Así que lo que yo hago es Cuando me dan un arma De los elegidos Vengo a mi casa Y lo guardo En la estantería Y ya está Y ahí se queda Bueno vamos aquí Por cierto Este arco no os lo he enseñado todavía Es el arco Que te dan Con los amiibos Igual que este bumerán Del viento Y esta espada Del link Bueno pues Este arco También te lo dan Con un amiibo De Zelda Y bueno pues Nada Aquí Colocamos este espadón Y da la casualidad De que bueno Aquí hay Tres Estanterías Tres Y tres Pues de armas Bueno Acabamos de hacer esta zona La de los Goron Y nos han dado Este arma ¿Vale? Un arma Aún nos falta ir Aquí En el que me darán Un arco Luego aquí Me darán Otra espada Y un escudo Y por último La zona De los Zora Nos darán Otra arma De cuerpo a cuerpo Por lo tanto Una Dos Y tres ¿Vale? La de los Zora Y la de los Gerudo Y la de los Goron Pondría un arco aquí Que es el de los Orni ¿Vale? La tribu de los Orni Pues el arco Lo pondría aquí Y el escudo Del Gerudo Al igual que la espada ¿Vale? Porque te da una espada Y un escudo Pues el escudo Lo pondría aquí Solo nos quedaría Dos estantes para escudos Y dos estantes para arcos Para poner lo que nos salga A nosotros De los Huevos ¿Cómo lo ves? Del resto de cosas del juego Que Bueno pues Es que todas las armas se rompen Incluidas estas ¿Sabéis? Si no se rompieran Dices Bueno pues me las llevo Porque además Es que son fuertes Pero Es que se rompen tío Y son las armas Estas especiales Y pues las quiero tener aquí Siempre Nada Barrodania terminado Espero que os haya gustado el vídeo Y nos veremos en el siguiente Cuidaros Chao